Arqueólogos chinos han desenterrado más de 20 tumbas funerarias en un sitio cercano al mausoleo del emperador Qin Shi Huang, en la ciudad de Xi'an. Además de 200 guerreros de terracota y un gran número de armas en la fosa número 1 del mausoleo, fueron desenterrados en la última ronda de excavaciones. Entre 2009 y 2019 se excavó un área de 400 metros cuadrados en la fosa 1 del mausoleo del emperador Qin Shi Huang. Dicha fosa es la más grande de las tres que rodean la tumba del primer emperador de China. El sitio se encuentra en la ciudad de Xi'an, en la provincia de Shanxi. La excavación de una década amplió el estudio del sistema militar y los equipos de la dinastía Qin, que perduró del 221 al 206 a.C., hace más de 2.000 años. También proporcionó una nueva visión del estilo artístico, las características y las técnicas de fabricación de las figuras de la época. Pero los arqueólogos todavía tienen mucho trabajo que hacer. Estiman que hay más de 6.000 figuras y caballos de arcilla por desenterrar. Encontramos restos de huesos de caballo y un carro de madera. Creemos que es un carro y una tumba funeraria de caballos. Por lo general, los carros y los caballos acompañan a una gran tumba funeraria. Debido a su antigüedad y al paso del tiempo, la parte central de la tumba está hundida, lo que destruyó algunos de los artefactos. Pero se ha podido extraer un gran número de piezas de cerámica, bronce y jade, así como una pequeña cantidad de oro y plata. Los hallazgos indican intercambios tempranos entre China y Asia Occidental. Lo que es notable en esta tumba es el camello de oro. Este tipo de camello solo se encontraba en la antigua Asia Occidental. No se podía encontrar en las áreas de las llanuras. Su descubrimiento nos recuerda que hubo comunicación entre China y Asia Occidental en la dinastía Qin. Un total de 9 millones de turistas visitaron el Museo del Mausoleo del Emperador Qin Shi Huang en 2019. El museo es conocido como una de las mayores reservas arqueológicas del mundo, con un área de 226 hectáreas. Esta compleja construcción es una de las mayores reliquias enterradas de la antigua China. CGTN Español